¿Cómo van estos ruiditos cuando hay en el barco? No sé si se oirán en la cámara No, hay un marre comportante Que hay temporal, ¿eh? Tenemos temporalcito Y si estáis viendo el estreno a las 8 de la tarde Que bueno, a lo mejor también es el domingo a las 2 Quién sabe, ¿no? Hay más temporal todavía, ¿eh? Pero bueno, estar aquí recogiditos, que no llueve dentro Está súper bien, ¿eh? El vientito, el meneíto Sí Todo lo que acaban y todo Hace... Bueno, hace tiempo, ¿no? Estuvimos grabando Estuvimos grabando unas secuencias Sobre mi biografía, más o menos, ¿no? Que le llamamos las batallitas de Chema Y nos habíamos quedado el número 9 Ay, sí, no me acuerdo Y aún faltan un montón de años para llegar hasta hoy Pero entramos en Coronavirus Time y no se pudo seguir Así que batallitas de Chema Número 10 Ah, muy bien Vamos a situarnos que... Cuando me divorcié Yo antes tenía otra pareja que no era Bea Y me divorcié Trabajaba... Tenía una representación Vendía material así de fijación y cosas de estas Para automoción y para náutica Y cuando me divorcié, pues me desanimé Como le pasa a todo el mundo Fue un momento así chungu y de bebida Y toda esa magia que tenía yo para vender Que se me daba bastante bien en el mundo de las ventas Pues se me dio truncado Y... Volví al mar Volví al mar Una persona que tenía una academia de náutica Necesitaba de mis servicios Pero no podía pagarme Entonces, ¿qué hizo? Me buscó un yate Para estar yo de capitán en el yate Y así disponía de mí Para que le diera las clases en el... Bueno, los yates, bueno Tú bien sabes que se trabaja más en verano Luego en el invierno no se trabaja apenas Y así me embarqué con una familia Y estaba pues con ellos en el yate Estuve cinco años allí, sí Nunca llegué a dar clase en esa academia No me acuerdo por qué No fue por nada malo Porque se llama Juan, el dueño O me llevo... Hace años que no lo veo Pero bueno, que me llevo bien con él Creo que no le salieron las cosas Como él pensaba ¿Sabes? Creo que se le da Porque de hecho Tengo que agradecerle que me consiguió Ese puesto de trabajo Hasta que un día, bueno Que cambiaron de idea Los jefes Me hacía falta tanto dinero Tanto dinero Cuando no me divorcié Trabajé como un desgraciado Me cago en la noche A la vez estaban haciendo Estaban haciendo ¿Cómo se llama? El puerto El puerto de Villa García Y me metí ahí En una empresa De dragas A trabajar con las dragas De patrón No estaban las dragas Yo hacía el control El de calidad Iba con topógrafo Y íbamos haciendo Yo siempre de camisita blanca Y tal Trabajo fiel Es un tijuelas De guaperas Es que soy guapo Tía que quieres No voy a ir No voy a ir Feo Jolín Y no di con este tal Juan clases Pero sí que fui a una academia A trabajar Una academia de náutica Con Alfredo Que también es una persona Que tú también le tienes Mucho aprecio Sí, lo llegaste a conocer En el Calvario Y estuve también unos añitos allí Y bueno Pues vivía en Villa García Tenía, bueno En Villa Joan Tenía que venir No sé qué día Si los martes y los jueves A dar clases al Calvario Luego pues tenía que ir A las 8 de la mañana Y a No sé si a las 7 de la tarde O así A tomar las coordenadas Donde estaba la draga La latitud y longitud Y después una vez a la semana Hacíamos una batimetría Que es Un estudio del fondo Yo hacía rumbos ¿No? Para aquí, para aquí, para aquí Y luego para aquí, para aquí Y el topógrafo luego hacía Un 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 relieve Una carta El relieve Sí En tres dimensiones Del fondo Y se veía lo que había dragado Esta gente Nosotros éramos una empresa Pues de De control de calidad De topografía ¿Qué? ¿Qué más por aquí? Estando en el yate La En esa quinta temporada Estuvimos ahí En el invierno Veníamos a Punta Lagoa Vigo En verano estábamos No, no No venía a Punta Lagoa Iba a Sanxenxo Lo que pasa que varábamos En Punta Lagoa Ahí se le hacían los trabajos Así de patente Y todas estas cosas En Punta Lagoa Y en verano Estábamos en La Toja Y sería por ahí Por ahí Por finales de abril O así Estaba yo pues Con mis amigos Navegando Con este barco No, con otro que tenía antes Fui navegando Y ahí estaba Ahí estaba Una chica morena Guapa Atlética Atlética Pero la vi Pero la vi desde lejos Porque se bajó Desembarcó Un amigo mío En la playa de Barra Era Y yo no desembarqué Porque no Era un momentito Y no nos íbamos a afrontar Y dije yo Mira que chica más guapa Y tal La otra Ya me vio desde lejos Desde verifar Verifar Y proseguimos Pues tiramos rumbo Para Para vivo Bueno estaba yo Me tocaba estar con mi hija Ese fin de semana Y nos íbamos Fin de semana largo No sé si Tres o cuatro días El fin de mayo Sí Y nos fuimos a navegar Y otra amiga mía Aquí sí Lucía Nos Nos invitó A comer una churrascada Al camping de De Barra De Barra Como me se ve Ahora ya claro Es que Ahora ya va entrando ella En la historia De las batallitas de Cheva Porque empiezan a ser Las batallitas de Cheva Y vea Poco a poco Y Y ahí estaba ella Pues desembarqué Bueno La cabrera Lucía Había quedado en el barco Conmigo Y resulta que se lió Y no vino el barco Sino que se fue en el coche A esta barra Y yo estaba esperando En el puerto por ella Hasta que ya Fruto de mi desesperación La llamé por teléfono ¿Dónde cojones estás? Y dice No voy a estar Estoy en barra Esperando que llegues Y me cago en la madre Que te parió Y ahí fui yo con mi venerito Tiramos a rumbo Pasa que a Lucía Se le perdona Todo con esa carita Que tiene Madre que te parió Quiti el viento Quiti el viento Déjala Déjala Y ahí estaba ella Ahí estaba ella Y ya me quedé así Desde ese momento Pum Esta chica es Para mí Para mí Y ella pasó de mí Como la mierda La tía Pasó de mí Bueno esa tía Lo que ves Es timidilla Pues nada La gente que estaba Reunida A unos le gustaban Los barcos Otros tenían barco Otros iban a comprar barco Y como yo era Un profesional Del medio Pues Me vi que era El foco de la atención De la comida Sin embargo Yo lo que quería Era flirtear con Bea Y no podía Porque claro Estaba en el centro De la conversación Y tú cuando vas navegando No sé qué No sé cuánto Pero me cago en la leche Tendrá que ser ahora Ahora si nos están viendo El vídeo Se están riendo todos De la madre que los parió Y nada Por la tarde Se quedó Bea con Ana Que es la hija Se quedó Se quedó jugando a sangre ¿Te acuerdas? Ahí al fútbol Al fútbol no Un fútbol raro Es no Es un juego Con el balón Pero no es Es que nunca lo vi Nunca sabré lo que es Y yo me fui a bucear Y nada Preparé un pícnico En el barco Y tal Pero ya nos fuimos Ya lo tomamos Lucía Y un par de amigos Y yo me quedé Yo a esta chica La tengo que llamar La tengo que conseguir Esta chica es Para mí Para mí Entonces ¿Qué hice? Me gestioné Mediante los contactos Que tenía O sea Lucía Que gestionara De que me había caído muy bien Toda esa panda De amigos Y que quería invitarlos A navegar Y que invitaba a todos A navegar Y decían Pues mira que guay Estupendo No sé qué Bueno Ahí vienen todos A la semana siguiente fue Todos menos la morena Claro Yo me cago en diez Yo he hecho el palangre Y todo alga Se metió Embarró Cayó en el fango Nada Los anzuelos Todos a pelo Sin nada Trabajaba los sábados Y yo joder Que palo Joder que palo Vaya lance Vaya lance Poco tal Sí, sí Entonces Hay que echar pelotas A esto Y les digo Y no vino una chaval Aquella morinita ¿Cómo se llamaba? Bea La del Que tenía el panda ese Descolorido Rosa descolorido No era un panda Perdona Era un Marbella Era un Marbella Siempre se bosquea Y lo pagué con mi dinero No me ayudo nadie No sé qué yo Qué tío De verdad Bueno Y todo el jiji Ja 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 Yo me cago en la puta Bueno Y se hacían el loco Y Entonces Otra amiga de Bea Que estaba metida En el tema Este que sí Que vino ella Creo, ¿no? Sí Rosalía Yo estaba de camping En Barra En el camping de Barra Sí Con Rosalía Con Rosalía Que se mueve Y había unos nexos De unión Con unos con otros De no sé qué No sé cuánto De región Claro Que yo no conocía A tus amigos Ni yo tampoco Yo solo ponía hacia Rosalía Y yo a Lucía Y el resto vinieron después Que son amigos Hoy en día Todos Son gente muy maja Sí Y Entonces Dí tú Que yo no estaba ahí Cuando te llamó Te llamó Rosalía Era, ¿no? Sí, me llamó Rosalía ¿Y qué te dijo? Me dice Ay, vea Que hay un chico aquel Que conocimos en la playa Que te quiere conocer Quiere que lo llames Y yo Yo no le dije eso Yo dije A ver si podía Que me apetecía Que viniera ella Claro Que jeje Sí, 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 sí Pero esta Rosalía Entre las risas Je, je, je Que querrá Que querrá Sobre Dios Bueno, a ella lo llamé Voy a llamarlo Pobrecito Hola, soy Bea Joder, macho Que Bea Que Bea Y yo estaba también Llevo muchos años En el verano vivo En el barco Hace muchos, muchos años No era este Era otro Lo que os decía antes Y me estaba preparando la cena Y me dice ¿Qué? ¿Dónde estás? Yo estoy en mi barco Me estoy haciendo la cena Y tal Y me dice Dios, mira que Yo trabajo los sábados Yo trabajo los sábados Sí que quería ir Pero no pude Diciendo Tranquilo Que yo quiero que metas ficha Pero lo que pasa Que no fue posible ¿Entiendes? Yo estoy entregada Tienes probabilidades Me regalo a ti Estoy prendada De todo modo Pero claro Te lo he soltado Así, ¿sabes? Como que Yo si quieres algo Yo soy Chema Me tienes que avisar Que yo no me entero Joder Las señales no las capto Más corto que la picha de un virus Para esas cosas Sí, para otras no Y... Y nada Pues... Quedamos Quedamos Me dice Le digo yo Podríamos quedar para tomar un café Y tal Y me dice ya Ay pues vale Qué caray Yo la vi Cuando la tía estaba Así comiendo la mano La tía a tope Y bueno Dice tomar el café Podríamos hacer por ahí No, esto me llegó un SMS ¿Podríamos tomar un café? Ahí sí Sí Después de que me llamaras No, miento Me hablamos Para tomar café Y me llegó Un SMS Que si podríamos Mejor que tomar café Es que no había cosa Comer Y cenar juntos Sí Sí Y cenamos Fimos a cenar A ver Morimos a Redondela Esto es lo que rilla La tía esta Qué cabrita es Me cago en ¡Hombre! Venía un gran pichimini ¡Ah! Estamos llorando No, pero bueno Pero La mujer aquí va a cagarlleva Pero para ya Para ya Y luego fuimos a la hora de pagar La tía nos soltaba prenda Y yo Mira, yo creo en la igualdad Que sepas que voy a pagar yo Pero vamos a tomar algo Y pagas tú Olvídate Claro O sea que la diestré Desde el principio La diestré Y bueno Pasaron los años Y los años Y... Ay, podemos vivir juntos Desde casi por ese momento Desde ese momento Sí Un día aquí Otro día Teníamos que darme su casa Y al final Pues vivimos juntos Desde siempre Sí Desde que nos conocimos Salió bien la cosa final Pero yo siempre digo Es lo que es ser extrovertido Y ser tímida Que si fuera por ti No nos habríamos casado Y yo le eché una jeta ahí De un par de wheelies Como todo Ahí está Ahí lo tienes A lo loco Tú porque tú lo vales Pero yo porque yo lo hago No hubiera fructificado el tema Nada Y fruto de nuestro amor Pues salió un petardo de un niño Que es un poco petardo Pero bueno Así como nos conocimos Estaba yo en el baradero Con el yate este En el que trabajaba Sí Y tenía que ir hasta la toja Desde Punta Lagoa en Vigo Y le dije A ver, bueno, vea qué Vienes conmigo en el yate Y tal Y yo nunca había subido A ese pejante barro Y sí Y fuimos en el yate Navegando hasta allí Lo dejamos todo amarrado Y fue curioso Lo que Lo mala que es la gente De que Me llama el dueño del barco Y me dice Chema ¿Has llevado el barco ya? Yo sí, sí Ya lo Ya está amarrado Está todo listo La toja Bueno, pues véngase por Vigo Que quiero hablar con usted Y me fui a la oficina Y me tenía Todo el dinero preparado Que me debía Un cheque El finiquito Está usted despedido Y tenía todo preparado Para meter a otra persona Mira tú Qué manera Que al poco me llamó Sí, eso también Que ese nuevo patrón Bueno, me llamó Acusándome De que le había hecho Un boicot Y que no lo arrancaban Los motores ¿Te acuerdas? Y digo Oye, mire Yo no soy Esa clase de persona Pero si le parece Póngame con otro patrón Y a lo mejor entre los dos Pues lo arrancamos Y resulta que Eran los motores electrónicos Que había que dar unos botoncitos Y este señor pensaba Que había que dar la llave Como el coche Y no era ese el caso Y luego le dije Dar al botón verde No sé qué No sé cuánto Ahora gira la llave Y hizo Y después me he alarmado Ay, al final era una tontería Disculpa Chema Te he llamado No sé qué No, eso no salió Disculpa Chema Pero bueno La vida nos pone a cada uno Nuestrositos Yo me considero una persona honrada Y me voy a morir siendo Y pobre Me voy a morir siendo honrado Y pobre Por culpa de que soy honrado Pero bueno Salimos de ahí Me pegué un verano sabático Por primera vez En muchísimos años Porque fue a principio de temporada Me dejó colgadísimo él Y al poco Fue un grupo catalán Patrocinado por la Caixa Catalana Y preguntaron Bueno, desertó el capitán Era un velero así clásico Bastante grande Y era una Bueno, es una ONG Que se dedica pues a A salvar cetáceos A quitar anzolos A las tortugas No sé qué Y bueno Se quedaron sin capitán A Emilia García Y a Emilia García Le preguntaron ¿No sabrás de algún capitán? Y le dijeron El Chemita Lo malo es que no se calla nunca Pero es un buen capitán Y es una buena persona Pero no se calla nunca No se calla nunca y tal Y... Qué razón tenía Y ahí fui Me llamaron Me dijeron lo de las tortugas Que había Había que ir a ver cachalotes Y no sé qué Allá va el Chemita No pregunté Ni cuánto No es que no me preocupes Y me pagaban Me fui gratis Bueno, él contaba Que no le iban a pagar Pensó que era algo Como en un ONG Que... Sí, que iba a ser la cosa Iba a ser por la jeta Pero dice La experiencia Menos me la quita nadie Que va Lo pasé Y al final Hicimos amigos ahí Muy muy buenos Me pagaron súper súper bien Sí Y disfrutaste ¿Te acuerdas? Yo estaba embarazada Todo esto Embarazada también Sí, sí, sí Porque esto es una pelandra Es que rápido se quedó preñada Ya no te voy a contar detalles Porque bueno El... Saliendo Salí del puerto Villa García Y teníamos que ir a Vigo Y allí nos iba a recibir Chuslago Que estaba de... De concejala De medio ambiente De medio ambiente y tal ¿No? Y... Y salgo de Villa García Una maniobra un poquito Un poquito complicada Tampoco súper complicada ¿No? Una zona estrecha y tal Con un poquito de viento Y se pone uno de los biólogos En la prueba 10 metros 5 metros 3 metros Yo este tío me está tocando ¿Qué pasa aquí? Y todo el rato así Bueno Llegamos a... A Vigo Y otra vez 10 metros 7 5 Cuidado que le vas a dar Tal Así yo Está tío de esta gente Que piensa que Chuslago era el día siguiente En una serie Ya amarramos Y al día siguiente Estábamos en el club náutico de Vigo Y teníamos que ir al muelle de Alashe Los que sois de Vigo Pues conocéis los muelles Los que somos de otro sitio Pues es un muelle contiguo al otro Está, nada Tardas 3 minutos En ir con el barco Tenían, es verdad Un motorhome Que lo convertían En un... Un aula Un chisme Aula audiovisual Y el camionero era gallego También era de ferrol Porque eran todos catalanes Menos yo en el barco Y... Y... Entre ellos Y yo me cago en el 10 Yo pensé que estaban riendo de mí O que pasaba algo ¿Sabes? Vamos Bueno Embarca Viene... O sea Viene Chuslago Le... Le dijeron Mira que este es paisano tuyo Me dio la mano Y tal Y... Y muy bien Muy maja Y luego volvemos otra vez Al lado Tengo otra vez Cuchi, 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 cuchi Y me dice el camionero Que era gallego Me dice Estos están flipando contigo Eres el primer capitán Que viene que se va a atracar el barco Y yo... ¡Hostias! Y dice Sí, sí, sí Que aquí hay gente Que viene que... Bueno, el título efectivamente lo tiene Pero que no sabe hacer el trabajo Y claro Que tú le haces unas cosas con el barco Que no están acostumbrados Y entonces le dije Yo pues yo ya estaba Busqueadísimo Por lo de los 5 metros ¿Qué coño pasa? Me están vaciando Y el cuchi, cuchi, cuchi Y el cuchi, cuchi Y al final Hicimos amigos para siempre Que gente súper Súper maja Jolín Luego eso Les entré con la condición Que me venía No sé qué día En octubre El 15 de septiembre O el 1 de octubre El 1 de octubre No, el 15 de octubre El 15 de octubre Porque David Iba a nacer a finales de mes Claro Y eso nació el 6 de noviembre Al final Y... Si no, mi mujer me mataba Y desembarqué Bueno, estuvimos trabajando Por el estrecho de Gibraltar Eso se puede hacer un vídeo Aparte un día Porque es muchísima historia Para contar Y... Y... Y bueno Desembarqué en Huelva En el puerto de Huelva Y cogí el avión en Jerez Y ya me vine para casita Al poquito Pues lo que he estado haciendo Nació... Nació David Que tiene ahora 12 años Estamos hablando entonces De hace 12 años O que estaba a punto de cumplir 13 O que estaba a punto de cumplir De cumplir 13 Esa temporada Me dediqué Con los conocimientos Que tenía yo De haber trabajado En el astillero Y mi padre Me dediqué a hacer reparaciones Y mantenimientos Y llevar la responsabilidad De grandes reparaciones En barcos grandes ¿Te acuerdas? Que nos iba muy bien Y hasta que un día Hablando con un proveedor De los nuestros De material náutico Me dijo que... Que necesitaba un jefe de producción O un astillero Y bueno Tuve una entrevista Y me salió muy bien En la entrevista Le saqué el puesto A dos ingenieros navales Estaban dos ingenieros navales Y yo Lo que pasa es que me dijo El tío Si estos son ingenieros Pero tú tienes los huevos Pelados de trabajar De tu padre Conoces desde la cuna Cómo funciona un barco Y los ingenieros navales Pues están más acostumbrados A marina mercante O a fabricar un pesquero O a barcos De verdad Y estos barquitos Pues estás más acostumbrado A llevar a producción No a diseñarlo Y sabéis Trabajar la fibra Y podéis enseñar a la gente A corregir errores Sí Entonces podéis Sacar más producción Y ahí me fui De una temporadita A Portugal Iba súper bien Aumenté la producción Sacaba dos barcos Más a la semana Con el sistema Que implanté yo En el astillero Fui capaz de sacar Dos barcos Más a la semana Y Ahora que está muy de moda La palabra crisis Nos hundió Pero por los suelos A bella y a mí ¿De acuerdas? Nos teníamos sueldo Buenísimo Estábamos empezando A recuperarnos Porque yo de divorciar Me lo había pasado Una vida Estaba de baja Super perra De baja De baja No estaba trabajando Sí Vea Claro Yo tenía un muy buen sueldo Pues nos apetecía Que fuera madre A tiempo completo Un año o dos Era la idea que teníamos Era el proyecto de familia Que teníamos Y me quedo sin ese trabajo Aparte Otro chavacano más Le haces todo el trabajo bien Y tal No fue culpa de él Porque no le daban los números Y yo cobraba Lo mismo Que diez portugueses Pues sí Y aparte que empezó La crisis Claro Pero el rollo que fue Hasta luego Hasta luego Hasta luego Y me llama Por teléfono Me dice Me saben fatal Pero estás despedido La nombre de ir un cara a cara No fue por teléfono Y que no se atrevía A decir mal a la cara Y tal Y otra vez Nos vimos en la En la mierda Y ahí Volví a la naviera Que tantos años antes Había estado En los barcos de pasajeros Y llamé al armador Mira soy Chema El patrón ¿Te acuerdas de mí? Dice ¿Cómo no me voy a acordar de ti? Claro que me acuerdo de ti Y tal Yo necesito curro A ver si tienes la plaza Sí Empiezas mañana ya Me dice Tú tienes el ro ro Y el avanzado sanitario ¿El qué? Dice No los tienes Y dice Esto ha cambiado mucho Desde que trabajabas tú Y bueno Me tuve que Yo soy patrón mayor de cabotaje Y tuve que ir a sacarme El ro ro Formación específica Avanzada sanitaria Se me había caducado GMDS Que es un título de estos Para poder andar con la radio Mariconadas Bueno Un montón de titulitos Y plomas por todos lados Pero sin ellos No curras Tuve que ir a recuperar todo Y de paso Me saqué LCD Que es para las cartas electrónicas Me saqué el ARP Eso ya porque me aburría Tenía tiempo libre Y me puse a sacar todo eso Tuvimos que ir hasta Uno no lo había en Galicia Me tuve que ir a pasajes ¿Te acuerdas? Tuvimos en casa Unos amigos en la Sarte Durmiendo Y ahí empezamos a trabajar Otra vez en la Naviera Saqué todas las porquerías esas Que tardé tres meses en sacarlas Y empecé a trabajar Con la gran promesa De nuestro querido armador De que me iba a hacer indefinido Y al final del verano Nos partaba en el culo Para casa otra vez En octubre en octubre Y yo después de eso Me presenté a un trabajo Y ya me recogieron Sí Y se faleció Tenía David diez meses Y empezaste tu periplo en el pescado Exactamente Ahí fue mi inicio En el mundo del pescado Tu mundo laboral es de automoción De toda la vida Sí Muchos años De todo Administrativa Entonces la administrativa Puede entrar en muchos sitios Es lo bueno que tiene Si no flota en lo mío Olvídate Pasa que bueno Porque hago más cosas Pero si no de patrón No tienes mucha más alternativa Uno de los cursos Que fui a hacer a Vamio Tenía que dormir allí Comer y tal Pasa que a veces venía para casa Y al mediodía Había una biblioteca En la cual podías leer Estudiar Y también había ordenadores Y me puse a San Google Fui a San Google Y encuentro Se vende Fortuna nueve Ojo Está en muy mal estado Aquí lo estoy Aquí está Compramos el barco A ver si otro día Puedes tú Meter aquí Unas fotos Porque el vídeo No hacíamos entonces Unas fotos de cómo estaba Compramos El antes y el después Siniestro total Y se empezó A restaurar esto Pero yo creo que Esa es una historia Que tiene que ser contada Otro día Porque si no Mira Ya estamos en 25 Con la edición tuya Se va a quedar en 21 Así Y ya está bien Yo creo Por hoy sí Espero que eso Os haya gustado el vídeo Sí Yo creo que sí Bueno Pues ya sabéis Es viernes a las 8 Si Dios quiere Bueno El domingo a las 2 Sabe Dios Venga chao Venga chao